Así quedaron las tablas de posiciones tras haberse jugado la jornada número 5 en la UEFA Champions League. En el grupo A el Napoli tiene el primer lugar en la tabla con 15 puntos, en el segundo lugar está el Liverpool con 12 puntos, en el tercer puesto está el Ajax con 3 puntos y en el último lugar está el Glasgow Ranger con 0 puntos. En el grupo B el primer lugar es para el Club Brujas con 10 puntos, el segundo lugar es para el Porto con 9 puntos, el tercer lugar es para el Atlético de Madrid con 5 puntos y el último lugar es para el Bayern Leverkusen con 4 puntos. En el grupo C el Bayern Múnich tiene el primer puesto de la tabla con 15 puntos, Inter de Milán segundo lugar con 10 puntos, el tercer lugar es para el FC Barcelona con 4 puntos y en el último lugar está el Victoria Pizlen con 0 puntos. En el grupo D el Tottenham está en el primer puesto de la tabla con 8 puntos, el Sporting tiene el segundo lugar con 7 puntos, en el tercer lugar está el Eintracht Frankfurt con 7 puntos y en el último lugar está el Marsella con 6 puntos. En el grupo E el Chelsea tiene el primer lugar de la tabla con 10 puntos, el Milan está en el segundo puesto con 7 puntos, en el tercer lugar está el Salzburgo con 6 puntos y en el último lugar está el Dinamo Zagreb con 4 puntos. En el grupo F el Real Madrid tiene el primer lugar de la tabla con 10 puntos, el segundo lugar es para el Leipzig con 9 puntos, el tercer puesto es para el Shakhtar con 6 puntos y en el último lugar de la tabla está el Celtic con 2 puntos. En el grupo G el primer lugar es para el Manchester City con 11 puntos, segundo lugar para el Borussia Dortmund con 8 puntos, tercer lugar para el Sevilla con 5 puntos y en el último lugar está el Copenhague con 2 puntos. Y en el grupo H el primer lugar es para el Paris Saint Germain con 11 puntos, Benfica el segundo lugar con 11 puntos, la Juventus en el tercer puesto con 3 puntos y el Maccabi Haipan el último puesto de la tabla con 3 puntos. Los goleadores de la UEFA Champions League son, Kylian Mbappé y Mohamed Salah tienen 6 goles, Erling Hala y Robert Lewandowski tienen 5 goles, si el video te gustó dale un like y compártelo. Gracias por ver el video.